Después se ha realizado, pero no puedo. Gracias. ¡Todo la felicidad! ¡Venga, Paus! ¡Venga, va! ¡Nem a lir, pat这 nelas! ¡Nem a la rir! ¡Nem a la rir, patroces! ¡Venga! ¡Venga, patrón! ¡Venga, patrón! ¡Venga! ¡Venga, Patrón! ¡Venga, Patrón! ¡Venga, Txargi! ¡Venga, Txargi! ¡Va! ¡Venga, Txargi! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!